¡Pum! ¡Epañanco! ¡Coquilla! ¡Dale, favor, amigo! ¡Fuego! ¡Tiro el coquilla! ¡Está en la pista! ¡Ven el despliegue! ¡Va, va! ¡Pum! ¡Favor, amigo! ¡Va, vamos! ¡Ey! ¡Uu! ¡Ah! ¡Oh, yeah! ¡Ahora sí, bien hito! ¡Bien hito! ¡Soy a la frente! ¡Favor! ¡Ya frente! ¡Aaah! ¡Vamos! ¡Eso! ¡Uuuh! ¡Eso! ¡Pero, que te cae! Representando a mi miembro de la FN ¡¡¡¡¡¡GREGON!!! ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡GREGON!!! ¡¡¡¡¡GREGON!!! ¡¡¡¡GREGON!!! ¡¡¡¡¡GREGON!!! ¡Fan! ¡Tres! 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 ¡Vamos! ¡Uno! ¡Gracias! ¿Adiós? ¿A qué ustedes? ¿Si oa ven? ¿Venquidos? ¿Venquidos? ¡No cree la fiesta! ¡Uno cree! ¡Oh, yes! ¡Oh, ho, ho! ¡Woo! ¡Venquidos! ¡El yoko! ¡Ah! ¡Guay! ¡Oh! ¡Muy bien, amigo! ¡Décent ole! ¡Décent ole! ¡Décent 1950 al año! ¡Oh, yeah! ¡Denicado que sí! ¡Ah! ¡Ay, sí! ¡Vamos! ¡Ahora está! ¡Bravo! ¡Uno, dos, tres, dos, uno! ¡Un punto azul! ¡Muchas, un punto azul! ¡Muchas, un punto azul! ¡Muchas, un punto azul! ¡Muchas, un punto azul! ¡Ahora está! ¡Muchas, dos, tres, tres! ¡Muchas, un punto azul! ¡Así se hace! ¡Yeah, shey! ¡De la nuca! ¡Me caí, dale! ¡Ahora está! ¡Amén! ¡Gracias! 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 ¡Ahora sí! 1..3..2..1 ¡Venme que siguen! ¿Cómo siguen? ¡Siga, sin verme! ¡Sigo, salen de la vuelta! ¡Sigo, salen de la vuelta! Los que ya perdieron se sientan por favor que nos hacen confundir abajo los eliminados los eliminados y los que nos están confundiendo también por favor abajo vamos 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 eso un saludo un saludo un saludo vamos vamos gale troop leon . . 1 . ¡Gracias! 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 ¡1, 2, 3, 2, 1!